Acuarela Paraguaya Hola, hola, buenas noches La siguiente canción se llama Acuarela Paraguaya Y en parte dice, rincón, feliz donde nací Viva mi patria, lugar querido donde nací Y mi gran nación Por más que ninguno de los que cantamos Hoy hemos nacido en Paraguay con mención esta canción Esta canción Cantamos muy orgullosos en homenaje a nuestros padres y especial Muchas gracias Muchas gracias Ay, rico feliz donde nací Ay, tierra del sol, tierra de amor Cielo, acuarela sin igual Noches destrayadas, cielo azul Ay, tu amanecer y estarecer Ay, tu anochecer, primaveral Eres acuarela para mí Alma y corazón pongo a decir Viva mi patria, viva mi patria, viva mi patria, viva mi patria, viva mi patria Porque todo es belleza Tu gran querido, yo de nací Porque eres el paraíso Viva mi patria, viva mi patria, viva mi patria Viva mi patria, viva mi patria, viva mi patria ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo!